¿Qué es lo que hicimos fue plantear en la media hora previa de la Cámara la preocupación dirigida al Ministerio de Vivienda, al Mides y a la Intendencia de Paysandú partiendo de la base de un hecho positivo, como fue la inauguración de 20 realojos del barrio La Chapita. Creemos que eso es un hecho muy bueno y hay que seguir en esa misma línea, pero nos preocupa el ritmo de poder realizar esas cosas, porque 20 casas para las 20 familias afectadas es todo un tema y es muy importante, pero Paysandú tiene 30, solamente la ciudad de Paysandú tiene 30 o más asentamientos irregulares. En esos 30 asentamientos viven más de 6.000 personas, 6.000, 7.000 personas, yo diría capaz que un poco más en el día de hoy. Hay algunos otros asentamientos en Gichón, en Quebracho y en el Eucalipto, seguros. Hay aproximadamente entre 1.500 y 1.700 viviendas afectadas en esos asentamientos. Y cada vez que llueve, cada vez que viene el invierno, cada vez que crece el arroyo Sacra, por ejemplo, tienen dificultades. Creemos que el gobierno departamental y el gobierno nacional fundamentalmente deben destinar muchísimos más recursos a que ejemplos como el del barrio La Chapita se puedan multiplicar, porque de lo contrario, a esta tasa de realojo no estamos ni siquiera atendiendo el crecimiento de los asentamientos. ¿Pero problemas de recursos o problemas de acelerar los procesos? De las dos cosas, es cierto, la pregunta que usted hace, porque si usted mira que comenzaron en el año 2005 los trámites y se inauguran en el 2013 y las obras habían comenzado en el 2009, los plazos son muy largos, evidentemente. Pero es un problema también de ajustar los mecanismos, los procedimientos, ser más eficientes y también de recursos, porque si bien son baratas, el sistema de autoconstrucción funciona, la interacción entre el Mides, la Intendencia de Paisandú y el Ministerio de Vivienda funciona, los vecinos, muchos de ellos están dispuestos a irse y a construir su propia vivienda, el costo es aceptable, pero hay que multiplicar los recursos por unas cuantas veces. De lo contrario, lo que dije recién, no atendemos ni siquiera el crecimiento de los asentamientos.